Jamás sentía en un alma tanto amor Y nada más que tú, mi amor Por ti reí y oré, renací también Lo que tú debí por tenerte aquí Ya sé que despedirnos es mejor Sufriendo pagaré lleno Y a nada y se da igual Lo tengo y quiero aceptar Y adiar la fuerza en mí para este adiós Aléjate, no puedo más Ya no hay manera, devolveré tiempo atrás Olvídate de mí Y déjame seguir A solas con mi soledad Aléjate Y a ti, mi adiós Y me resignaré a seguir sin su calor Y jamás entenderé Qué fue lo que pasó Si nada puedo hacer Aléjate Y déjate No voy a arrepentirme Aléjate 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 Amándote Y a ti, mi adiós Y me resignaré a seguir sin su calor Y me resignaré a seguir sin su calor Aléjate Aléjate Y a ti, mi adiós Y me resignaré a seguir sin su calor Y a ti, mi adiós Y jamás entenderé Qué fue lo que pasó Y a ti, mi adiós 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 Volveré tiempo atrás Olvídate de mí Y déjame seguir A solas con mi soledad Aléjate Y adíme a Dios Y me designaré a seguir sin tu calor Y jamás entenderé Qué fue lo que pasó Sin nada puedo hacer Aléjate Gracias Thank you